Rayadas tuvo una noche complicada ante Pumas pero aún así logró concretar su pase a las semifinales de la Liga MX Femenil donde se enfrentará a las Tuzas de Pachuca. Repasemos rápidamente lo que fue este encuentro hay que decirlo, no fue la mejor noche del equipo comandado por Amelia Valverde muchos fallos en la zona ofensiva especialmente, en defensa también Pamela Tajonar tuvo un par de desatenciones que pudieron haber costado caras en algún momento y de lado de Pumas una propuesta sí ofensiva, valiente, pero que no fue suficiente para penetrar la defensa al Biazul destacar también que Pamela Tajonar terminó con un dedo lesionado así que por ahí habrá que esperar a ver que comenta el club si va a poder estar disponible para la semifinal o si Alejandría Godínez tendrá que tomar el arco al Biazul de aquí en adelante. Germencio Posengue fue la anotadora del único tanto al Biazul para concretar ese global de 3x0 y ahora toca tomar un nuevo rumbo, ahora rumbo a la Bella Irosa para enfrentarse a Pachuca en las semifinales que obviamente van a poder seguir a través de las redes sociales de 11diario MX y también en 11diario.com